Adrenalina Pura Surfer Rock Ride Fast Surfer Rock Live Streaming Surfer Rock.fm Le damos la bienvenida en este Live Streaming a Tomás Coralo Director Comercial de Live Social Eco Shoes Como lo indica la cuenta de Instagram, ahí leyendo un poco la descripción Live Social, inspirando el cambio Desarrollamos nuestros productos con materiales reciclados solidarios e inclusivos Cambiar está en voz Buena definición Bienvenido, Tomi, ¿cómo va? Gracias Rama por recibirme, por invitarnos y por la corona para arrancar un poco más relajada la nota Bueno, habíamos estado hace un tiempo acá con Cintia también que me contó un poco del proyecto y charlando dijimos, bueno, está buenísimo que vengan a contar un poco la historia de Live Social las zapatillas remeras no las alpargatas porque tiene un nombre muy ¿no? ¿Cómo se llama? Es Padriles Así es Si querés mostrar alguna de los productos ahí en cámara en esta cámara tenés tu monitoreo ¿Estamos? Eso es Es Padriles Y después los dos modelos ya de zapatillas Bien Y a mí me llegó también un modelo de regalo de Live Ahí la muestro también en cámara Y lo importante es que la suela es todo son realizadas con material reciclado Exactamente La idea de esto es no solamente ayudar socialmente a un ONG sino también hacer el menos daño posible al planeta y por eso estamos reciclando ruedas de autos usadas Un crap para hacer todo lo que es la suela de las zapatillas Y después lo que es botellas PET para las espadriles La suela parece de yute pero en realidad no es PVC reciclado Espadriles Es lo más parecido a una del Pargata con otro nombre Técnicamente no es lo mismo pero ahí pega en el palo ¿no? Bueno y tenemos acá esta bolsa para mostrar un poco el mensaje ¿no? Reciclar reusar reducir reaccionar y elegir conscientemente para comprar responsablemente Contanos un poco esto es como el Este es el alma mater del proyecto porque la idea es reducir el impacto ambiental ayudar a los pequeños talleres porque nuestra fabricación es totalmente argentina la idea es hacerlo con talleres chicos alejados de los centros grandes urbanos para desarrollar los pueblos dar capacitaciones a la gente que puedan crecer y autosustentarse y así dar empleo mantener empleo a la gente que lo necesita manteniendo obviamente unos niveles altísimos de calidad que es lo bueno porque como lo hacemos en talleres chicos el amor el amor que le ponen a la fabricación de cada par es muy grande no es masivo la fabricación lo cual te da ese distintivo y sumado a que nuestro fin del proyecto es ayudar a Techo la ONG Techo diciendo que nosotros no donamos nosotros destinamos de todas las ventas el 50% del markup antes de impuestos va directo a Techo no hay manera de que esto cambie es la idea del proyecto es el corazón del proyecto donde no es que por ahí nos va bien un mes y donamos otro mes no sino que acá de cada venta que hacemos va destinado a Techo que es el fin de la idea con la cual surgió esto que fue Santiago Parson Santo Parson que fue el que me acercó a mi el proyecto fue uno de los que ideó y se dio cuenta de que había una posibilidad de armar algo social ecológico y sustentable a la vez para ayudar a Techo para darle no solamente donaciones sino que puedan tener una proyección durante el año de las de las ventas acompañan el crecimiento de la empresa es casi como un socio un objetivo y un fin sumamente solidario 100% la idea es que nosotros crezcamos a la par de que crece Techo nosotros crecemos a Techo lo mejor y puede proyectar en el año con nuestras ventas sabiendo las proyecciones que tenemos nosotros las diferentes perdón diferentes tipos de de ayudas que pueden dar sea construyendo casas de emergencia capacitando gente o ayudando a gente de chicos a estudiar para el que no conoce un poco la ONG Techo justamente bueno ustedes destinan ayudan que es lo que hace Techo un techo para mi país en Argentina Techo lo que hace es ayudar a las familias en estado de emergencia que en Argentina hay alrededor de 600 mil familias en estado de emergencia pero en esta emergencia no hablo pobreza sino ya por debajo de la pobreza donde está en riesgo la salud o la salud de la familia de los hijos en las condiciones en las cuales viven entonces Techo ayuda en la construcción de casas de emergencia o en educación para los chicos o en capacitación a los adultos para que puedan tener oficios y poder desarrollarse y crecer en base a eso bueno ahí está clarísimo en el video que estamos compartiendo a través de Techo ayudamos a superar la pobreza a educar a los niños a capacitar a los adultos bueno todo esto con la ayuda también para construir viviendas en asentamientos para proporcionar una mejor calidad de vida bueno ahí en el video está bien graficado un poco el fin solidario y la importancia que tiene el crecimiento de la empresa pero también cuanto más facturan más donan 100% va de la mano más destinan exactamente ahí está el término donar no la usamos porque no es real no donamos destinamos nuestro trabajo a ayudar a Techo está que bueno y hablando un poco ahí estamos mostrando también el perfil de Leaf Social en el Instagram tienen algunos embajadores también que están ahí ayudando a difundir un poco el mensaje y también a utilizar los productos exactamente por suerte hay gente que se quiere sumar y apoyar y ayudar a crecer como S.O. Farrell Lalo Nastri Pia Soboreo y me estoy hablando a Nico Vázquez Cano para dar ejemplos de por ahí gente que conoces que has entrevistado de chicos que hacen wake skate que la verdad que nos ayudan a nosotros nosotros les damos los productos ellos los usan ayudan a la promoción y que crezca la marca nosotros los ayudamos también a potenciarse con nuestras redes con entrevistas generando notas entonces se genera una sinergia divertida porque ellos quieren ayudar y nosotros queremos ayudarlos a ellos es la misma idea que con techo que crezcamos todos está muy bien ahí está en la página embajadores Daniel Dalbo de la selección argentina de canotaje bueno están los destacados pero bueno ahí podés ver un poco en la página de Live Social los que están ayudando ahí inspirando el cambio con Live Social bueno de deportes extremos y también de distintas áreas ¿no? claro teniendo modelos influencers la verdad que tratamos de abarcar no ir al clásico sino buscar la persona que realmente se comprometa con el proyecto y quiera realmente ayudar de corazón bueno y para los que estén interesados en comprar productos tienen un shopping online como ¿dónde se venden hoy las zapatillas y los espadriles? hoy estamos en live.solidarias donde pueden comprar online con entrega también y estamos buscando desarrollar locales o distribuidores la idea es mantener una estructura chica donde la mayor ganancia de la empresa vaya donde tiene que ir que es a techo entonces queremos aliarnos con alguien que nos ayude a hacer la distribución que tenga varios locales donde podamos llegar más cerca del público sobre todo porque entendemos que lo que es tema más zapatillas online al no poder probártelas tenés la duda de que te va a quedar bien el taller por más que tengamos una política de cambio ante cualquier tipo de inconveniente en el taller pero la gente tiende a querer probárselas si le queda cómoda o no y estamos buscando estar más cerca y más disponibilidad para la gente bien se viene el verano van a estar con alguna acción en particular ahora el próximo verano estamos queriendo armar algo estamos armamos hace poco un recital solidario y ahora queremos duplicar la idea en algún wake park con la idea de llevar a nuestros embajadores bandas en vivo y obviamente con una entrada o algo simbólico para ayudar a techo pero estamos en vías cualquier novedad los mantenemos al tanto y los vamos obviamente a invitar dale bueno para todos los que estén interesados ahí pueden buscar a Leaf Social en las redes sociales Tommy gracias por venir un placer tenerte aquí en la radio saludos a Cintia a todo el equipo de Leaf Social y buenísimo el compromiso que tienen y el objetivo este de ayudar y ser solidarios bueno Rama muchas gracias gracias por difundir el proyecto y ayudarnos también a crecer te agradezco mucho y salud muchas gracias bueno Tomás Coralo director comercial de Leaf Social charlando un poco con nosotros de la empresa el objetivo y mucho más aquí en Surf & Rock Radio ¡Gracias!